cuál de las siguientes aplicaciones es lineal esta pregunta está dirigida a que sepáis identificar a simple vista cuáles son las aplicaciones lineales luego otra cosa ya será probarlo pero a simple vista la idea en la que siempre he insistido con esta asignatura es que una aplicación es lineal si por ejemplo una aplicación de r2 en r3 está definida si decimos cuánto es f de un par x y será algo de r3 tendrá tres componentes pues las aplicaciones lineales de r2 en r3 por ejemplo por poner para hablar de un caso concreto son las que en cada una de las tres componentes de la imagen lo que aparece es como el lado de la izquierda de un sistema de ecuaciones es decir algo por x más algo por ello vamos a que esto que me estoy inventando ahora mismo es un ejemplo de una aplicación lineal si en cambio pusiese 3 x más 5 y más 2 y lo demás lo mismo esta ya no sería lineal por este más 2 o si tuviese un coseno de x lo mismo una curva va en contra de que algo sea lineal o si tuviese un valor absoluto todo este tipo de cosas hacen que la aplicación no sea lineal vale entonces con esa idea la opción a es una aplicación lineal la opción b se parece pero tampoco lo es porque este 1 tendría que ser un 0 para que sea una aplicación lineal se tampoco por el x a la y la de pues si es una aplicación lineal de r4 en r y la e tampoco por el menos 1 vale esa que la correcta es la de pregunta 10 f de v en v prima lineal es cierto que es subyectiva si solo si la imagen de cualquier base es una base si y vuelve a ser un resultado de teoría